¡Hola! Les voy a mostrar unos hermosos pasteles con coronas de reina. Miren qué hermoso momento donde ya está listo el pastel y aquí le están poniendo esa hermosa corona. ¡Guau! Para una quinceañera está perfecto, pues también para la princesa de la casa que quiere un pastel con corona. Miren qué hermoso. ¿Qué tal? ¡Qué elegancia! Todo dorado. Miren, tiene aquí como... ¿Qué son? Son las velitas. Muy elegante. O para alguien que, pues, ganó el premio a la reina de cualquier lugar, de la escuela, de algún otro lugar, ¿no? Del club, también de la iglesia, ¿no? Se hacen muchos eventos donde sacan... ¡Ay, la reina! ¡El rey! ¡Miren qué hermoso! Como blanco con rosa y unas perlitas doradas. Cuarenta más uno. ¿Y por qué no? Aquí está con su coronita. ¡Ay, qué linda! Con tonos así rositas también. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Obviamente que la corona no se come. Pero de que se vea hermosa. O habrá una que sí se coma. Ahorita vemos si habrá una. Por el momento, no. Porque ya ven que todo hacen en pastel blanco y negro y dorado. ¡Ay, con fresas! ¡Ay, con fresas! ¡Veinticinco hermosos años! ¡Miren! Con unas mariposas. Y miren la corona. Esto es lo mejor si se come, ¿no? Miren qué belleza. Con perlitas. Todo blanco con plateado. Ahí viene con el pastel. ¡Ay, miren! Esto así como de ladito. Con unas alas. ¡Guau! Puros como triangulitos. La corona. Grandes, chiquitos. Con perlitas. ¿Qué tal? Negro con dorado. ¡Guau! Aquí el pastel negro de sus 19 años. Y le gusta mucho este color. Y lo quise poner hasta en su pastel. ¡Ay! ¡Puras flores de Teresa! ¡Miren! ¡Qué bonito! Los pasteleros para hacer las flores. ¡Una, dos! No, bueno, ellos rapidísimo, ¿verdad? Miren qué bonito. Los que prefieren los colores claros, oscuros. Con unas hermosas flores. Miren, muy minimalistas. Esos pasteles altos. Hermosos. ¿Qué tal? De esas coronas que se ponen a más así aquí en como en lo... No es redonda, completa. De todos los gustos y opciones. Otra de 19 añitos. Pero también lo quiso chorreado. Así que... ¡Qué bonito! ¡Oh! Este es nacido una reina. Ella ganó la reina de algún lugar. Y miren, aquí está su pastel. ¡Qué bonito, ¿no? Hermosos momentos. En color morado con dorado. Rosita con plateado. Todo blanco. ¡Qué hermosura! Y plateado la corona. Y yo espero que te gusten mucho estos bonitos pasteles con coronas. ¡Gracias!